Este debe ser el lugar indicado, Ahmed, así que ten cuidado. Sí, está bien, descuida. Estoy seguro que nos buscan, y cuando nos encuentren nos van a matar. ¡Corre, hermano! ¡Tú tienes que salvarte! ¡Corre! Ya, tranquilo. Nada nos va a pasar, ¿está bien? Pero ya no me queda ninguna escapatoria. No, mira, iremos a la policía y le contarás todo lo que ha sucedido, ¿está bien? No, no puedo, perdón. ¿Cómo que no puedes? Una persona inocente está encerrada por tu culpa. Esa persona te salvó la vida. Ahora te toca a ti. Si hago lo que dices, mis hermanos se volverán cómplices. Ellos ya son cómplices al haberte dado esa arma. Vamos con la policía. Les dirá sobre tus hermanos. Ya no hay que seguir esperando. Hermano, ella tiene razón. No, no lo haré. No puedo. De todos modos, no nos creerán. Mis hermanos escaparán. Tenemos que escapar a Echegul. Es la única forma. Anda, vamos. ¡Ven, deprisa! ¡Berjad! Ese fue Davut. Nos encontraron. ¿Qué vamos a hacer? Echegul, apresúrate. Tenemos que escapar. Ten cuidado. Anda, vamos. ¡Echegul! ¡Echegul! ¡Echegul, ¿estás bien? ¡Echegul! ¡Echegul! ¡Morre, hermano! Hermana. Tú tienes que salvarte. Tranquila. No me iré sin ti. Sin ti no nos vamos a ningún lado. ¡Echegul, arriba! ¡Vamos, hermana! ¡Anda, por favor, levántate! ¡No tenemos que ir! ¡Echegul! ¡Berjad! ¡Echegul! ¿En dónde diablos están? ¡Deberían estar aquí! Él dijo que en la colina. Y ya estamos aquí. Sigamos buscando. Espera. ¿Ya viste eso? ¿No es de Echegul, hermano? Lo es. Estuvieron aquí. Te encontraré sin importar dónde te escondas. Y cuando te encuentre, te voy a matar. Ya no puedo. Ya no puedo seguir corriendo. Tienes que seguir. No pienses en ellos. ¡Echegul, anda! Ahmed, tú ve por allá. Y yo iré por el otro lado. ¡Ferjad! ¡Hay Echegul! Ya nos alcanzaron. No hay salida. Hay que escondernos acá. ¡Ferjad! ¡Ferjad! No puede ser. Nos engañaste, hermano. ¿Por qué lo hiciste? No tenías que haber engañado a tus hermanos, Ferjad. Cuando los encuentre, los voy a matar. No hay a dónde correr. Creo que ya se fueron. ¿En verdad se fueron? Creo que sí, pero mejor vámonos. Pueden regresar. Vámonos de aquí. Hermana, anda. Anda. Ferjad. Ferjad. Alto. Por favor, escúchame. No te saldrás con la tuya. Por haber escapado de ellos, Ferjad. Entonces, ¿qué harás ahora, eh? Mira, nos está buscando. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Pero tú mismo lo estás diciendo. Ellos no dejarán de buscarte. Y de alguna forma te encontrarán. Escúchame. Si le cuentas todo a la policía, ya no te perseguirán más. Tienes razón. Perdemos tiempo, hermano. Así que decidete ya. Bueno, tiene razón. Está bien. Hay que ir con la policía. Es lo mejor para ti. Pero hay que darnos prisa. Anden. ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Gracias!